Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Nos acercamos a la verdad, hoy calientico, calientico En cumplimiento al Estatuto de la Oposición, el Consejo de Pereira realizó una sesión en la que los concejales de los partidos de oposición presentaron sus opiniones al Plan de Desarrollo presentado por el Alcalde Carlos Maya De esta manera, el Consejo Municipal brinda garantías a todas las vertientes políticas representadas en la corporación Primer dardo Ustedes recuerdan el muchachito este, Luis Carlos Rúa que fue el que fue y le grabó al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo a escondidas, donde eso es un delito en Colombia, no sé por qué no ha sido tipificado en él Ustedes recuerdan al muchachito Luis Carlos Rúa que salió a decir un montonón de cosas Ustedes recuerdan al tal Luis Carlos Rúa, el señorito, el covencito Pues bien, acaba de perder una acción de tutela con Luis David Duque, James Amaya y Leonel Arbeláez Castaño Porque el coviado, que es lo único que sabe hacer Ojo El que da covada Pilas Que ya perdió esta Y a lo mejor siga perdiendo todo Porque lo que por agua viene Por agua se va Pues no le admitieron Que una tutela en contra del buen nombre Que porque en la entrevista que yo le hice Luis David habló mal del pelado Yo no sé qué dijo de unas cosas Y que yo tal cosa Luis Carlos No busque el ahogado río arriba Sea maduro No sea idiota útil Poquitos me han demandado y todos han perdido Porque yo me acerco a la verdad Porque yo no digo las cosas con el corazón como lo está haciendo usted Irresponsable y desagradecido y desleal Es lo único que yo le he dicho a usted Demándeme porque estoy diciendo eso Pues bien, la acción de tutela y lo estoy mostrando La perdió Y va a perder mucho Va a perder mucho Luis Carlos Rúa Primer paso en falso O segundo o tercero Pero ya esta la perdió Yo simplemente Llamo al señor Luis David Duque Lo entrevisto Y el señor Duque responde lo que le da la gana Y yo pregunto lo que me dé la gana Porque ustedes vieron Que al señor Inclusive lo puse contra la pared Porque yo no cargo agua Porque yo no soy balde de nadie Yo no soy empleado de nadie Señor Luis Carlos Rúa Perdió la primera Y creo que va a perder muchas Yo espero Que la fiscalía Lo llame también a él Y le diga Venga, usted por qué grabó a escondidas Eso es un delito Usted Es el que se tiene que ir para la cárcel No yo Perdió la primera Luis Carlos Rúa Va a perder más Por Bocón Hoy me di cuenta Que el apoyo entre nosotros Es lo más valioso Que cuando voy a la tienda De Don Manuel Un pedacito de Pereira Me da las gracias Por apoyarlo Hoy sé Y puedo decir Sin dudarlo Que para salir adelante Es más fácil Si lo hacemos en equipo Entre todos Somos hijos De una misma tierra Por eso Comprarle a los más De 28 mil comerciantes De Risaralda Es invertir en ti Y es apoyar el empleo De miles de familias Que dependen de él Y en esta Navidad Esa Será nuestra Gran fortaleza Por eso Mi mejor compra Es apoyarte Ingresa a www.apoyolecomerciopereirano.com Y encuentra La guía de los mejores productos Y cupones de Navidad Cámara de Comercio de Pereira Segundo Dardo Mi mamá No me lo va a creer Seguimos con lo del lote 10 El parqueadero Que pertenece a Cordeb Y que Cordeb representa Unos socios Mayoritarios Y minoritarios Entre ellos La alcaldía Y la gobernación ¿Por qué sigo? Porque es que Los enanos mentales Y los trogloditas Siguen pensando Del lote 10 Que es mezquino El gobernador De Risaralda En no entregárselo A las piscinas olímpicas O no hacer una piscina Cuando enseguida Hay otro Hasta mejor que esos Pero bueno Uno Para ¿Cuál es el interés Del lote 10? Fortalecer el infidero Dos ¿Pero a quién también Van a fortalecer? Cierto o mentira Que estuvieron en Bogotá Casi que diciendo A sus amigos De los amigos De los amigos De ellos Este es el lote Lo van a pagar No va a ser gratis Porque yo sé que no Ni se lo van a robar No Van a pagar Los 13 mil 35 millones De pesos Pero a los amigos De ellos Cisa Creo que es la empresa Que vende ese lote La comisión ¿Para dónde va? Ah Buena pregunta ¿Tendrán derecho En ganar la comisión? Sí ¿Para quién será la comisión? Muy bueno Ojalá los felicito Ay cuánto El 2% Serían Wow Sirve la platica ¿No? Muy bien Tres ¿Cuántos predios Y cuántos lotes Tiene la corporación Deportiva de Pereira Hoy administrada Por Sandra Grajales? Antes estuvo Carmen Julia Sergio Moncada ¿Qué dejó Sergio Moncada? ¿Cuál fue el balance De Sergio Moncada? Sergio Moncada Le recibió a Carmen Julia Gutiérrez ¿Cuál fue el balance Que Carmen Julia entregó? Pero Oh sorpresa ¿Quién le entrega A Carmen Julia Gutiérrez? Por ahí en el mes de marzo Del año 2016 Harold Campos ¿Ahí qué hay? Legalidad Realidad Ilegalidad Irrealidad ¿Cuáles son los predios Realmente que ellos han liquidado? Cordep ¿Cuántos predios Tenía hace 10 años Y cuántos predios Tiene hoy? ¿Cuáles son los bienes Inmuebles de Cordep? ¿Por qué no le decimos A los pereiranos A los israelenses Cómo es el negocio socio? Porque esos lotes Como que vea Han desaparecido Como si nada Pero no solamente Los lotes de Cordep También los bienes inmuebles Inmuebles de la administración Municipal En su momento Enrique Vázquez Israel Londoño Marta Elena Juan Manuel Juan Pablo Y hoy Había más de 19 mil predios Hace 10, 12 años Vaya pregunte ¿Cuántos? Hoy esos predios Creo que los administra La Secretaría de Hacienda ¿Cuándo le van a decir A los pereiranos Realmente que hay? ¿A quién se los han vendido? Qué bueno Preguntar todo eso Para no encontrar Que esos lotes Hay unos A nombre de los amigos De ellos Y no de los enemigos Cordep Tiene muchas verdades Y tiene muchos lotes ¿Por qué no le decimos A Cordep Para hacer unas buenas Piscinas olímpicas O un complejo deportivo Bien grande? Amanecerá y veremos Ya reiniciamos La actualización Del CISBEN 4 En Dos Quebradas Por ello Debes estar atento Para atender El personal Que visite tu vivienda Ellos estarán Debidamente identificados Y solo deberás presentar El documento De identidad Original O copia De todos los miembros Del hogar Recuerda que podrás Verificar con el número De cédula Del encuestador En el portal web Planeación Punto Dos Quebradas Punto Go Punto Co Si realmente Hace parte del equipo Del CISBEN Ayúdanos a elaborar La nueva base De datos del CISBEN Tu salud Nos importa Recuerda cumplir Las medidas De bioseguridad En los puntos De pago De la factura Usa tapabocas Mantén distancia Social en la fila Y al momento De realizar La transacción Con el cajero Cúbrete la boca Al estornudar O toser Aguas más cerca Aguas y aguas Nuestra empresa Tercer dardo Pero lo digo Que está calientico Infider Carlos Jairo Le recibe A Sergio Trejos Sergio Trejos Creo que le recibió A No recuerdo Pero En esa idea Está Guillermo León Valencia De postes Con Cisa Hermano De Sócrates Valencia Que ha tenido Infinidad de problemas Habidos Y por haber Pregunta Número uno ¿Cuántos lotes Tiene Y qué capital Tenía El impider Hace años Y hoy ¿Por qué está Al borde Del colapso Y de la quiebra? ¿Por qué la plata Que llega Sale Y no vuelve a llegar? El préstamo Que le hicieron A un periodista Eso se pagó No se pagó El préstamo Que le hicieron A Cartago Se recibió Cómo se recibió Eso lo logró Recuperar Sergio Trejos Unos predios Por la vía El Pollo Por una subidita ¿Son de quién? Invasiones Es un lote Del impider Y que terminaron En invasiones Y unos supuestos dueños Ay Qué bueno saber Qué bueno Que el doctor Guillermo León Valencia Es director Del impider Nos contara Nos dijera A los reseraldenses ¿Qué pasó? O sea Un balance De todos los predios Como le estoy diciendo Que un balance Del municipio De Pereira Y un balance De Cordep Oh Para quedar así Manicruzado Y como condorito Plop Porque ¿Qué hay? Hay Pecados Los hay Y muchos Quiero verlos Espero Yo me tomo Un cafecito Seamos amigos Cero huecos Cero huecos Seguimos trabajando Para transformar Nuestra ciudad Próximamente Nuestras calles Serán el reflejo Serán el reflejo De nuestro esfuerzo Más infraestructura Más infraestructura Más infraestructura Más infraestructura Más infraestructura Cuarto dardo ¿Qué le cuentan A los pereiranos Si se sienta acá O se sienta acá? ¿Quién es el interventor? ¿Qué contrato tienen? ¿Y hasta cuándo va La empresa de energía En el mantenimiento? ¿Se lo dieron en junio? Bueno, yo respondo Va hasta el 30 de diciembre Pero ¿A dónde van a dar Esas luminarias? ¿Quién es el interventor? ¿Cómo llama? ¿Pertenece a algún partido político? ¿O a algún líder político? ¿Esa cash money Para dónde va? ¿Qué pasa? Porque le digo una cosa Por la 30 de agosto Luminarias apagadas Las que quiera Por el Yendo al portal de la villa Por ahí Luminarias apagadas Son muchas Cientos de luminarias ¿Esa plata para dónde va? ¿Y esas luminarias ¿Dónde terminan? Doctor Juan Carlos Restrepo El turno le toca a usted ¿Cómo es la composición accionaria De la entrega Del mantenimiento Y de todo De las luminarias De los quebradas con Delsa? ¿Qué porcentaje tiene Delsa? Que es empresa privada ¿Y qué porcentaje tiene el municipio? Las mismas preguntas Que las anteriores ¿Por qué benditos cielos No responden? ¿Cuál es el pecado De las luminarias? ¿Cuál es el negocio socio? Negocio grande De catedralicio Inmenso Que la plata No vemos Ni el producto Ni el servicio Ni la plata ¿Dónde está la Contraloría Municipal De Dos Quebradas Y de Pereira? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Quién maneja Las luminarias Y cómo las manejan En Pereira y Dos Quebradas? Y en Santa Rosa Y en La Virginia Y en Marsella Y en Guática Y en Santario Y en Mistrato Ay, por favor Y ahora ¿Quién podrá defendernos? Seguimos con Tiro al Blanco El gobierno de la ciudad A utilizar los parqueaderos De la ciudad También recordarles Que el costo De un parqueadero Tiene un promedio De 2.500 pesos La hora Y el costo Del comparendo Por prohibido Parqueo 440 Más la inmovilización Usted decide Vamos a seguir Educando Para que Pereira Tenga más educación vial Tiro al Blanco Quinto dardo La asamblea Hoy sesionó Por fuera Del recinto Lo hizo en Coconí Centro de eventos Coconí Espectacular Coconí Allá pueden hacer eventos Miren La asamblea Fue a sesionar allá Gobernador Secretario de despacho Asistentes Asistontos Buenos Malos En fin Todos Felicitaciones Aprobaron Vigencias futuras Para que el gobernador Empiece a dar soluciones Porque esto está bien duro Y bien complicado O sea que ya no hay excuso Para que digan No me quito tal cosa No gobernador Ya los diputados Le aprobaron Vigencias futuras A maniobrar A trabajar duro Y parejo Muy bien Felicitaciones A los diputados Jaime Esteban Duque Juan Diego Patiño Ochoa Que maneja Está terminando Con decoro Esta presidencia Del año 2020 La primera En su historial político Porque este es el primer año Que está como Diputado De Rizaralda Vigencias futuras Entonces aprobadas Para el gobernador De Rizaralda Se aproxima la elección Bueno ¿Qué pasa con la elección De Contralor de Dos Quebradas? ¿Por qué se están haciendo Los locos? Estos concejales Cada día La embarran Y la embarran más ¿Cuándo van a designar El nuevo secretario Del Consejo De Dos Quebradas? ¿Será el cura de nuevo? ¿Va a seguir bendiciéndose allá? ¿O quién va a ser? En fin Amanecerá y veremos En el blanco Felicitaciones Sandra Lorena Cárdenas De Púlveda Felicitaciones Juliana Enciso Felicitaciones Paola Nieto Felicitaciones A las mujeres Que salieron a defender Los derechos De que ellas tienen Muy bueno Espectacular Se nos murió Otro Luis Jerónimo López Recuerdan ustedes Es arquero Argentino Nacionalizado Colombiano Es un muy buen arquero Se fue Diego Armando Maradona Se han ido Ya se están yendo unos grandes Se van los del COVID Y nadie dice nada Aunque nos tienen Maradona Yo lo admiraba mucho Pero hoy Ya Dos días Ya estoy hasta acá De aquí hasta el domingo Ya después se olvida todo En el blanco entonces Las mujeres de Risaralda Oli ¿Cuándo irán a proteger A las mujeres Que maltratan a los hombres? Una velatón por los hombres En fin Lo que pasa es que Les da pena En el blanco En el blanco Hombre Yo sí quiero Darle un reconocimiento A A un hombre Que ha tratado De hacer las cosas bien Y que Se han equivocado Yo quiero Reconocer A A Bermúdez Jesús Antonio Alcalde Del municipio De Belén De Umbría Porque se está esforzando Aunque se siguen equivocando Ha tenido mucha paciencia Pero yo de Bermúdez Había volado Para la PM A más de uno En el blanco El alcalde De Belén de Umbría Y Las mujeres De Rizeralda Calles para mi barrio Es una estrategia Del gobierno De la ciudad En la que invertiremos 4.155 millones De pesos Para transformar 20 días En diferentes barrios De Pereira Generaremos más de 1.200 empleos Con la comunidad De cada sector Seguimos trabajando Para hacer de Pereira Una ciudad Para la gente En sectores como Tokio El Remanso Bellavista Alfonso López El Triunfo Colinas del Triunfo Samaria Gilberto Peláez Montelíbano Campo Alegre Luis Alberto Duque Jardín 2 Conexión El Nogal Bellhorizonte Conexión Miraflores Los Paraísos Conexión La Paz La Divisa Acceso Principal A Santa Clara La Calle 17 En el sector Del Terminal Y sus alrededores Estamos transformando A Pereira Gobierno de la Ciudad Pereira Capital del Eje Ya reiniciamos La actualización Del SISBEN 4 En Dos Quebradas Por ello Debes estar atento Para atender El personal Que visite tu vivienda Ellos estarán Debidamente Identificados Y solo Deberás presentar El documento De identidad Original O copia De todos Los miembros Del hogar Recuerda Que podrás Verificar Con el número De cédula Del encuestador En el portal Web Planeacion Punto Dos Quebradas Punto Go Punto Co Si realmente Hace parte Del equipo Del equipo Del SISBEN Ayúdanos A elaborar La nueva base De datos Del SISBEN Seguimos con Tiro al blanco Por fuera del blanco Hey Así no es la vuelta Así no son las cosas Que es lo que usted quiere decir Gato de tienda El gato Michín Gas Huele maluco Huele a fétido Huele a podrido Ole Señor gerente Fabio Alberto Salazar De Atesa Yo no creo Que usted sea Ni extraterrestre Ni creo Que usted No sienta Lo que todos sienten He recibido Muchísimas llamadas Y cuando quiera Se las muestro Quejas Y peticiones Y reclamos Por cerritos Y por combia Hasta allá se va Olores Pero a lo que ya sabemos ¿Por qué? ¿Qué es lo que queda en combia? No Señor Fabio Alberto ¿Esto con qué se come? Hombre Ni Hasta las personas Que tienen COVID Están sintiendo Esos olores Tan malucos Y podridos Señor Señores de la cárder Ustedes pueden ir Y comprobar Ahí hay un problema Ambiental Gravísimo Señores Secretaría De Salud Del municipio De Pereira Doctora Ana Yolima Vaya Y busque soluciones Para los pereiranos Y para los riseraldenses Señor Javier Darío Marulanda Vaya Y busque soluciones Para los pereiranos Y riseraldenses Porque son olores Putrefactos Nauseabundos No gerente Fabio Alberto Usted es muy querido Pero Hasta aquí Hasta aquí Con ese cuento Ya no más Busque soluciones Para los pereiranos Porque esos olores No lo aguanta Ni mandrake O usted sí Por fuera del blanco Nada ¿Será que el hospital No tiene con qué pagar Un periodista Para que emita comunicados Y le diga a la opinión pública Qué es lo que está pasando allá? Porque parece que no ¿Será que el hospital San Jorge No tiene un gerente O un gerente encargado Para que le digan A los riseraldenses Qué es lo que está pasando? Porque entre el área administrativa Y el área de urgencias Hay una distancia considerable Pero a mí lo que me preocupa es ¿Por qué no están siguiendo Los protocolos de bioseguridad? ¿Por qué hay algunos Que siguen yendo a trabajar? Y allá nada No hay un cerco epidemiológico Y no hay ningún protocolo De bioseguridad Hombre Que no cumplan los protocolos De los de la calle Pero usted La parte administrativa Es increíble Cada día más Y más Y más casos Preocupante la situación Del San Jorge Y todo mundo así Mani cruzado Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Veal En el aeropuerto Internacional Matecaña Seguimos trabajando Para que puedas volar Con toda tranquilidad Por eso Creamos este video Para explicarte Cómo llegar En la avenida 30 de agosto Cuando vas hacia Cali A la altura del batallón San Mateo Debes estar Muy atento Después de la bomba De Biomax Gira a la derecha Al llegar a la glorieta Encontrarás Cuatro salidas Debes estar Muy atento La segunda salida Te llevará A la zona De llegada De pasajeros La tercera salida Te llevará A la zona De salida De pasajeros Y la cuarta salida Te llevará A los parqueaderos Subterráneos Para más información Visita nuestra página web www.opan.com.co Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano